Si tú sientes que vas a morir Muy cansado y no puedes seguir Cristo te llama Si tú sientes que es el final Y no hay agua en el manantial Cristo te llama Ven, corre al Padre Sus brazos abiertos están Su sangre te limpia Te está esperando en el altar Deja atrás tus errores y ven No esperes acércate a Él Cristo te llama Cambiará tu tristeza en canción Nacerá una nueva creación Cristo te llama Ven, corre al Padre Sus brazos abiertos están Su sangre te limpia Te está esperando en el altar Ven, corre al Padre Sus brazos abiertos están Su sangre te limpia Te está esperando en el altar Maravilloso Mi vida rescato Cantar en el altar Cantar en el altar Cristo vive Cantar en el altar Nos humillamos Al Rey de la creación Cantar en el altar Cristo vive Maravilloso Mi vida rescató Canta Aleluya Cristo libre Nos humillamos Al Rey de la creación Canta Aleluya Cristo libre Ven, corre al Padre Sus brazos abiertos están Su sangre te limpia Te está esperando en el altar Ven, corre al Padre Sus brazos abiertos están Y su sangre te limpia Te está esperando en el altar Oh, mi Dios 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 Oh, mi Dios